He durado mucho, no está ni al enteche He vuelto a todos por el atzakir, et te espait me He durado mucho, oh Y cuanto más tiempo al tiempo Lo siento, pero cuanto más Todo te decía yo y todo me decías Todos tus deseos y secretos compartías Por correo, por whatsapp hasta acá, no dije Todo este amor que tengo es tuyo si me lijes Tu estuja oja dicht, por nuestra última set En ik terug a het kleine huisje, met het kleine bed Shit, maar morgen is de pijn terug Saan we uren op de halterraad de trein terug Y cuanto más tengo que esperarte Sigamos esta historia, no quiero apurarte Pero cuanto más Y cuanto más tiempo al tiempo Lo siento, pero cuanto más 2 stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht Je kan die route niet belopen met m'n ogen dicht Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou En op het eind vertel ik van zoveel ik van jou En daarna slaan de duren weer en breekt er weer een glas El asunto Me cansé tras ola raya, ahora te pregunto Y cuanto más tengo que esperarte Sigamos esta historia, no quiero apurarte Pero cuanto más Pero cuanto más Y cuanto más Y cuanto más Cuanto más Y cuanto más Y cuanto más Y cuanto más Y cuanto más